Porque hay que seguir pensando, preguntando se conoce gente, se aprende. Bascher es una de las voces, los hombres imprescindibles de la nación. Cuando comencé la investigación, investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja, eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela, cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales, que están en los archivos militares, las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones. No es posible que vivan en las pocigas en las que viven, ni trabajar quince horas por día para cobrar esa moneda que no alcanza para nada. Pero a pesar de los compañeros detenidos, del hambre, la miseria, la explotación, ¡vamos a triunfar en nuestra lucha! No hay que organizar el llanto, convertirlo en agua clara y en torrente digno de beber. Los ojos desesperados en albas de primavera y en el cielo de un día que vendrá. Soto, Antonio Soto, luchado inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible, Fuerza interior para arrasar del proletario, el yugo abrazador. La Federación Obrera revivió con tu llegada y en su seno pronto se acuñó la voz que el pobre esperaba para generar conciencia frente a la soberbia de la unión. Soto, Antonio Soto, luchador inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible, Fuerza interior para arrasar del proletario, el yugo abrazador. Se declaró la huelga, los patrones tienen miedo, no trabaja nadie en la región. Alambradas por el piso, la tierra no tiene dueños, quiero mantener esta ilusión. Soto, Antonio Soto, luchado inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible, Fuerza interior para arrasar del proletario, el yugo abrazador. Antonio Soto, obrero y luchador. Y con la primera huelga general se consigue el primer convenio rural que dignificaba la labor de los trabajadores, así como también sus condiciones de vida. A cambio, la asamblea decidió levantar la huelga. Ocurre una cosa absolutamente insólita. Los estancieros se niegan a cumplir el convenio. Entonces los obreros van a la huelga, a la segunda huelga. Y ahora viene el cambio. Los que han visto la Patagonia rebelde, que está firmada sobre todas pruebas científicamente históricas, cada escena nos teníamos que resguardar porque si no nos podían iniciar el juicio por calumnias e injurias y esa película tan cara podía ser prohibida por los jueces. Entonces nos cuidamos muchísimo. Bueno, y lo que algunos espectadores no entienden es el cambio de Varela. ¿Por qué va y firma el convenio? Y va por segunda vez y ya no firma el convenio. Fusila a todos los peones. A perseguir es la consigna de Varela Buscar en todos los rincones sin cesar Y destratar de cuajo el germen anarquista Para que al fin por estas tierras haya paz Celeste y blanca esa bandera tan gloriosa Ha de flamear por siempre y nunca se ha de afiar Ante la roja y negra de los anarquistas Que poco a poco expulsaremos del lugar Los disparos van a ser en escarmiento Para que nunca más se atrevan a volver Los que intentaron sublevar la Patagonia Si a uno le da orgullo de hablar de un dirigente obrero es de Almino Arguelles No era patagónico, era porteño Y hacía seis meses apenas que estaba trabajando en San Julián Y aquí la primera vez que lo oyeron hablar En la sociedad de obreros varios de San Julián Bueno, enseguida lo eligieron Lo apoyaron Y poco después van a empezar las huelgas patagónicas de los peones rurales Y él los va a apoyar Y Almino Arguelles va a ser fusilado Y torturado de la peor manera por el capitán Anaya Y después la experiencia con los soldados Que cuando yo empecé la investigación tenían todos 69 años Eran de la clase 1900 Y qué distinto es el ser humano El alma humana, ¿no? Fui ahí en Saladillo a ver uno Porque la organización de trabajadores del campo Me dio los domicilios Yo iba con los nombres de los partes militares Y pude localizar los domicilios Bueno Y me esperaban Como si fuera yo Alguien que estaban esperando toda su vida El soldado Gamondi, me acuerdo Yo toqué el timbre, salió Le digo, mire, yo soy un historiador Que está estudiando las huelgas patagónicas Adelante, pase Me llevó a la cocina a tomar mate Bueno, y entonces me dice Yo, desde entonces Siempre le pregunto a Dios ¿Por qué me mandó a matar gente? Si yo era un buen muchacho Dice, si yo acá en la provincia de Buenos Aires Era un hombre que todos los domingos iba a misa Los sábados a la noche iba a bailar Acá Y después yo hacía mi trabajo como pie rural Y me mandan allá Dios me manda allá a matar Dice, yo no puedo sacármelo de la cabeza El primero de los fusilados Dice, a mí se me movía El Mauser así Pero tenía un suboficial al lado Entonces me tuve que componer Bueno, y le pegué el tiro Dice, y me acuerdo que le pegué en la ingle Al obrero Dice, y empezó Puso los brazos así Y empezó a moverse Y empezó a caer Bueno, este movimiento me lo hizo como tres o cuatro veces El soldado Gamondi Este, y fíjense la diferencia En la casa de al lado Justo del mismo pueblo Vivía otro de los veteranos Entonces golpeo, digo Soy un historiador, qué sé yo Sale el tipo Me mira y dice ¿Qué quiere saber? Digo, bueno El afecto es histórico Digo, su nombre está En la columna que va a la estancia Lanita Donde, digo Hubo más de 600 fusilados Entonces el tipo me miraba de arriba abajo Dice, ¿sabe lo que tengo que decirle? Que yo no me acuerdo de nada Lo único que me acuerdo es que fui en barco Y volví en barco Después no me acuerdo de nada Digo, pero ¿Cómo no se va a acordar de la estancia Lanita? Donde estuvieron como una semana Digo, y se hizo realmente allí Un fusilamiento en masa Y me dice No, no me acuerdo de nada Solamente que fui en barco Y volví en barco Nada más Eso es todo lo que puedo decirle Bueno, entonces dije Bueno, muchas gracias Y ya me iba Y me llama Y me dice Además le voy a decir una cosa Además le voy a decir una cosa Dice Si tuviera que hacerlo de nuevo Todo eso Lo hacía de nuevo Hablando, viajando Se conoce gente Mi nombre es Jorge Arabita Y soy el buscador Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia Y es que no se va a acordar de la estancia